Editorial Viadas, cursos en video, lea sobre nosotros en, Yahoo News, Notimex, Agencia de Noticias EFE, y otros 60 medios. Aquí podemos ver en la capa, en la capa inferior, el subyacente, el nivel 1, pero decía que puedo ponerle ninguno, y bueno, aquí yo tengo la vista completamente limpia de mi proyecto, de lo que es el nivel número 2. Bueno, esto también tómenlo en cuenta, si ustedes van a estar haciendo impresiones, y no quieren que se vea esta transparencia, bueno, habrá que hacer este tipo de operaciones, ¿no?, antes de hacer la impresión. Bueno, entonces, miren, vamos a poner un muro aquí, vamos a dibujar, digamos, que la entrada a la recámara, por aquí alguna ventana, y vamos a decir que el baño viene aquí en la parte, en la parte posterior, y tenemos aquí todos los servicios del baño, ¿no? Algo así, quizás por aquí tenga la forma de entrar un, ¿qué será?, algún closet, no sé, siempre hace falta guardar cosas, ¿no?, siempre, los closets nunca sobran, y nunca quedan vacíos. Bueno, a ver, vamos a meter previamente una ventana para el baño, vamos a pensar en algún modelo bonito de ventana, miren, pues esta no está tan mal, ¿eh?, nada más que es de 9.15 por 1.20, vamos a quedar más pequeño, parece que está. Entonces, vamos a colocar aquí una ventana, miren, estaría aquí a 10 centímetros, una cosa así, y en base, digamos, que la ventana nos manda para lo que es el muro del baño. Gracias, vamos a ver, vamos a ver.